Hay cosas bonitas, hablemos del corazón, hablemos de quién estás enamorado, hablemos y ya olvidaste a Jessica Seville. Por mi madre que esa pregunta no la escribí yo. Yo la quería hacer porque es que es un amor que todavía, o sea, ya pasó tiempo que ustedes terminaron, son amigos, pero otra vez están redes diciendo como volvieron, entonces queremos saber si volvieron o si estás con alguien. Sí, sí me di cuenta hace poco de eso. ¿Se dio cuenta que volvieron? Yo dije, sí, volvimos, volvimos. Yo dije, Jess, venga pues. No, la verdad es que ella montó una foto con un hombre dando la espalda y pues la gente está pensando que soy yo, pero no soy yo. Pero creo que fue una pareja que quiso mucho a la gente y por eso la recuerdo. Sí, y por ahorita, no, estoy soltero, estoy disponible. Me preguntas de qué... ¡Vamos! 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 ¡No puedo meterlo, me venía! Yo le dije a usted algo, yo le dije a usted algo en camerinos, ¿qué le dije yo? ¿Qué? ¿Qué le dijo? Joana está soltera también. No, yo tengo novio. ¡Qué sabrosura! ¡Ah! Yo le dije a usted, yo papi, Joana a mí me gustó de toda la vida, pero nunca me paraba en bolas. Sí, yo sé. ¿Y usted que está soltera? Tengo novio, señor. ¡Acepte! ¡Ah, está soltera! ¡Ah, tiene novio! Pero diga que es para el show, para haber hecho show, amor. ¡Ah, ok! ¡Ah, ok!